De 63 años de Tecama, Juan Luis Rocha. Mi vida es tan triste, que por ello acudo a ustedes. Espero los fines de semana con emoción para divertirme. Ah, qué bueno que encuentra. Que le transmitimos un poquito de ánimo. De dicha. De conformidad. Entonces no es tan triste. ¿Ya ve? Hay que buscar eso. Algo que nos entretenga, que nos arranque de la melancolía y que nos divierta. Es la mejor fórmula. Juan Luis, de 63 años, de Eru Estecama. Oigan, ¿cómo le hago para mirarlos en Internet? Solo puedo ver un microfonito. No, es que tiene que prender su computadora. Y luego buscar, ¿qué página, Isidro? MartínezSerrano.com ¿Y luego? Aparece una ventanita, hace clic y ahí aparecemos. Ah, chis, ¿una ventana? Como la de mi cocina. Que dice en vivo. Ah. Otra vez la página, rápido. MartínezSerrano.com Bueno. Bueno. Buenos días. Señor Martínez Serrano. Ese mero, a sus órdenes. Su fan para oír música diario, 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 no me la pierdo. Qué bueno. Sí, los escucho, le digo, ya los conozco, yo he ido a comprarles discos y, este, ahorita que quiero pedirles un favor para una señora que se llama Francisca Juárez Moreno, el nopalito de parte de J. Guadalupe Peña Bautista, que soy yo. Y, y yo estoy por cumplir para el 12 de diciembre, 80 años. ¡Felicidades! Por él estoy hablando antes, pero ahorita quiero el nopalito, a ver si se lo puede dedicar a la señora Francisca Juárez Moreno, es mi amiguita. Claro que sí, va para allá. Ah, bueno, muchísimas gracias, le agradezco mucho, que Dios les bendiga a todos. Aquí tiene a sus amigos. ¡Echo! ¡Buenos días! ¡Nopalito! Por favor. ¡Especialmente! Todos si quieren escuchar el nopalito, va. Es para todas las familias. Me picó la muy... ¡Especialmente! ¡Que conmigo sin calabar! ¡Ay! Pero tenía que cargar con su mamá y con su papá. Pues ahora después le dije, no me hagas rebelar. Cargaremos con tu mamá y con tu papá. Pero ya vámonos a casar. Y otra vez me dijo Lentino, que si nos daríamos vuelo. Pero tenía que cargar con su abuela y con su abuelo. Pues ahora después le dije, ya no me hagas rebelar. Cargaremos con tu mamá, con tu papá, con tu abuela y con tu abuelo. Pero ya vámonos a casar. Y otra vez me dijo Lentino, que me daría sus ojitos. Pero tenía que cargar con su mamá y con su mamá y con su papá. Y otra vez me dijo, ya no me hagas rebelar. Cargaremos con su mamá y con su mamá y con su mamá. Y otra vez me dijo Lentino, que me hagas rebelar. Y otra vez me dijo Lentino, que me hagas rebelar. Pero tenía que cargar con canisto en los palitos. Pues ahora después le dije, ya no me hagas rebelar. Cargaremos con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, con tu abuelo. Con tu primo de cuatitos, con calisto en los palitos. Pero ya vámonos a casar. Le dije, ¿quién es ese nopalito? Y me contestó Lentino, el papa de mis cuatitos. Hija de la guayama, que soba mi madame. Que se quere con su mamá, con su papá, con su abuela, con su abuela. Con su primo de cuatitos, con calisto en los palitos. Y toda su descendencia. Ya no me quiero casar. Este número, Azazazazo, ¿está en tu disco, en el último? Sí. ¿Qué otros éxitos tiene? Tiene El Hombre Normal. Ah, pues es el último en incorporarse a lo que has grabado. Yo les recomiendo que esta Navidad uno de estos discos, hay de Argelia, de la electrónica. Estamos esperando el de Miroslava. Permítame. ¿Va a estar o no va a estar? Sí, va a estar. ¿Sí, va a estar? Sí, ya. Bueno, para que en la Navidad, si usted tiene preferencia por alguno y quiera obsequiar más minutos de presencia en sus aparatos electrónicos, un disco con un monito y una pequeña tarjetita y una felicitación será suficiente para que eso se acuerde usted de los seres queridos. Y siempre lo va a tener, y siempre lo va a escuchar, porque si le regala una flor se le va a secar. Y siempre va a tener presente sus artistas. Ah, vale. Ah, ya está de Aris. ¿Está bien? Sí. Y ese total no lo tienen que abrir. Lo pueden dejar así, ya se ve bonito y ya. No hay que escucharlo. Está muy bonito. Está precioso. Eso. De Tamagotchi. Ah, porque tampoco la van a abrir. Los que quieran aprender a tocar el requinto. Ah, pues sí, sí, sí. ¿Cómo no? Esa es para oír, no para ver. Ah, bueno. Es mero. Es insolente la forma en que Manelic se dirija al gran Isidro Castro. No se le habla así a uno de los baluartes del programa. Le falta aprender el lado amable de Héctor. Ojalá lo entienda. Pero bueno, seguro es producto de la imagen generada por el choteo que hace Héctor al mancharse con el Uriangato. Y antes con María del Carmen. No, que el lado amable ya no entendí. Qué sensible amanecen algunos de nuestros compañeros. Aquí es una pandilla, es un grupo, es una banda. Mándalos. Y me acuerdo, ¿para qué te hablé? Para que diera el... Para la página de... ¿ worryste el jugador? ¿Es un rango? Ahora que... 3 ganas. Creo que es buena nomás. Oye. Sí, qué delicados. Ya no vuelves a dar la página. ¡Ay! Tú sí, tú sí. Tú sí, tú sí. Uy, ya Nuriangato ya ni le hablamos. Cero platica. Que no cante tampoco. Sí, ¡ay! Sí, te eliminamos porque la gente nos está regañando siempre por tu culpa, Uriangat. No, pues entonces ahora que me dé la página a mí. ¡Ah! ¡No le cierres! Chato. No entienden que el espíritu chocarrero está siempre presente en estas transmisiones. Y es lo que nos hace mantener la amistad con mucha gente. Hay quien es muy delicada. ¡Ay! ¿Y por qué me vio feo? ¡Ay! ¿Pero oíste cómo me habló? ¡Ay! ¿Y pierdes la amistad y la compañía y la convivencia con gente de años? ¿Será de distinto sexo que es tan sensible? ¡Ay! ¿Quién sabe? O no tendrá. Y por eso también está enojado. ¡A mí no es! ¡Es difícil! ¡No creíamos saber! Sí, nomás faltaba que Isidro no sea hombre y que Uriangato no tenga también la misma umbría para aguantar a sus compañeros. Bromas o situaciones que a otro harían mejor irse de aquí. Pero cuando es broma, pero ahorita no hubo broma, lo único que le dije es Isidro a la página. ¿Cuál? ¿Otra vez? ¿No te lo dijiste? ¿No te lo dijiste en amor? Nada más que no es... Ah, se lo tengo que decir con sí. Sí, yo creo para que no te lo diga. Disculpe usted. Señor. Don Isidro. Tú sigue la vez que Uriangato me la quiere ganar. ¡No, no! No, no, aquí fuera toda solemnidad. Eso allá en la Cámara de Diputados y de Senadores. Ahí sí, se llevan con mucha delicadeza, cortesía, caballerosidad. Pero aquí somos cuates. Se llevan con este... Porque siquiera se llevaron así como se hablan ahí, ¿no? ¡Ay, mira mi amor, mira mi cielo! Y afuera, ¡ay, parecen unos... Fieras. Fieras de buen nombre, sí. Rubén González, ¡saludos! Pero en realidad el señor Manelí jamás aceptará que se condujo totalmente déspota. En realidad he visto esa conducta de manera recurrente. Hay dos palabras clave en la vida. Por favor y gracias. Ay, por favorcito, don Isidrito. ¿Me das la página? Ah, Martínez Serrano. Así se habla, ¿eh? Martínez Serrano.com Gracias. Pero eso suena hipócrita. Suena falso. Hipócrita. Sí, suena como que no es natural. Rumba toda la confianza que hay entre nosotros. No, hombre, no exageren. Busquen eso en los libros. En las páginas editoriales de los periódicos. No, nosotros somos una chorcha de despistados. Yo no sé cómo llegamos aquí y nos hemos reunido. Y venimos a divertirnos y a tratar de divertir. Sí. Aquí nos escuchan. Gloria Torres Torres, 50 años en Tlalpan. Héctor, si el propósito del programa es burlarse de la gente, pues háganlo. Pero se escuchan bastante mal. Son como idiotas. Solo siguiendo la corriente de lo que uno u otro dice. No hay mejor propósito en mi vida que burlarme yo de mí mismo. Y si así me conceptúa usted como idiota, acepto. Para usted soy un idiota. Porque me río de mí. Me burlo de mí. Me parece absurdo a veces y tonto lo que digo y lo que hago en mi vida. Pero no merezco ese calificativo. Sí.